Aquí, amigos, es una placenta y obviamente, perdón, me diga, ¿cuál? Dicen que es como que lo más real, lo más cercano, bueno, lo más cercano, obviamente pues nada como andar manejando una placenta, ¿no? Por ejemplo, si nuestra mamá está muy grande de su cavidad vaginal, los niños salen volando, entonces... ¿Qué onda, Ana? ¿Cómo está? El día de hoy nos encontramos aquí en la Escuela Superior de Enfermería y de Patricio, ya la mejor conocida como Leseo, ya nos la habían pedido por ahí, a ver qué se hace aquí, qué es tu historia, ¿cuándo? Eh, sé, la verdad es que por afuera es una escuela, pues algo pequeña, tiene un mural muy padre pasando ahí sobre la avenida de los maestros, ahorita se los vamos a enseñar, entonces es... Por lo de adentro se ve como una clínica, tal vez no se quita el leñito. Entonces vamos a tratar de darse mucho ruido aquí porque casi no hay hombres en esta escuela, entonces es raro, somos hombres nosotros. Si es el chile, no va a salir, pero bueno, vamos con las guías, ¿vale? Bye. ¿De qué? A ver, o si quieres yo empiezo. Hola, mi nombre es Brenda, estamos en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia, estudio la Licenciatura de Enfermería y Obstetricia. Mi nombre es Karen, también estudio la Licenciatura de Enfermería y Obstetricia y estoy en quinto semestre. Pues ahorita vamos a darle un recorrido de nuestra escuela y pues aunque es pequeña, tiene muchas cosas. Pégale, pégale. Bando, nada más para recordarles que está el concurso de las playeras y todo esto que se pueden ganar, expira hoy a las 12 de la noche y igual le hacemos un en vivo o algo, ya veremos qué hacer para mencionarles al ganador, así que mucho éxito a todos, suerte. Están bonitas estas playeras, son muy cómodas, la verdad es... Frescas. Probable. No hay trampas, no cuento comentarios de tu tía. No, mi tía le puede dar un comentario, pero bueno, ya, gracias. Gracias, güey. ¿Listó, güey? Sí. ¿Listó? Échale, mamá. ¿Qué carreras se imparten aquí? Todas las carreras son las de la licenciatura en enfermería y la licenciatura en enfermería y obstetricia. ¿Y cuáles son las más creídas? ¿Cuáles son las más creídas? Obstetricia, pues sí. ¿Pero por qué? ¿Qué es la diferencia o qué? La diferencia es que nosotros pues atendemos partos, ¿no? Y las de enfermería, poco. Está bien fácil. Es más en lo geriátrico, vaya, en el adulto mayor. Ajá. Y nosotros nos enfocamos más en pediatría y en el nacimiento de los bebés. Pues mi faceta era un niño, mamá le dices, ven y ya. Nada más lo agarras con salvo y ya con eso. Sí, claro, pero ya te se te asfixia en el momento que naces, ¿qué haces? Ah, ya haces otro. Ya haces otro. ¿Se sabe en el gentilicio de aquí? O sea, ¿cómo les dicen? Realmente nadie conoce ESEO. ESEOanos, ESEO. Bueno, nos preguntan en qué escuela van y nosotros decimos pues en ESEO. ¿Dónde está esa? ¿Cuál es esa? Es de paga, ¿no? Y es muy cara. No, medicina. Este uniforme nada más lo ocupan en la licenciatura de enfermería, ya que sale en la comunidad y pues es muy incómodo usar todo blanco. Y este es el quirúrgico que vaya, es cuando entras al quirófano. A ver, aquí está gestión escolar, la verdad, su trato es muy, muy chido. Y lo que necesite te lo dan, o sea. Si quiero una ficha de Pokémon del 2000. También todo lo tienen. Es la primera vez que nos dicen eso sobre una gestión, porque normalmente ESEO, porque al menos en la ESCA pides una constancia. Sí, en una semana esta. Cuando necesitas tu boleta para campo clínico, te la dan. O sea, yo partí en la mía y me la di a un logo, logo de, ah, toma, pero no le digas a nadie, pero... Ah, yo me estoy diciendo 50 mil personas. 50 mil personas se van a dar cuenta. Nos acaban de decir que les pagan por estudiar. Bueno, o sea, por campo, es por campo clínico. Por la práctica clínica. No tanto. Un apoyo económico. ¿Cuál les pagan? 116. Por, como semestre, ¿podrías decir? Ajá, por práctica. Ni los los pasajes, bro. ¿Qué pasa ahí, gestión? Una semana. ¿Cuánto te pagan a ti, bro? ¿Por video? No, 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 no. Por ir a la escuela. Ah, bueno. No nos pagan nada por ir a la escuela. Entonces, ahí. Digo, está chido, ¿no? Por video depende de ustedes, banda. Si quieren traer al 100 anuncios. Gracias por verlo. Mejor me gustó, ¿no? Bueno, aquí es la biblioteca. Contamos con libros desde nutrición, obstetricia, farmacología. Con todo lo de medicina lo tenemos. Y igual vienen los de medicina a, pues, hacer sus trabajos o pedir libros. ¿Los de aquí de la SM se meten a esto? Sí. ¿Y no hay ningún problema? No. ¿Ustedes pueden ir a la de ellos y robarse libros? No sé, realmente. No sé, no sé. Soy muy feliz cuando vienen. Porque, pues, no es como que tengamos la gran variedad de libros. Tantos. Y ellos se los llevan. Y es como que... Pues ya vamos por él, ¿no? Vamos. Vamos por el principito, banda. Banda, llegamos aquí a la parte de la zona común. Me dice esta Karen que esto no estaba. Pero está súper padre. Y nos dicen que está todo vacío. La gente de aquí casi no hay nadie. Como que somos muy entrados en nuestra carrera. Huraños, podría decirse. Ajá. En la SEO son como muy responsables. Entonces, es muy extraño que veas como gente fuera de clases. Pues debería, ¿no? Pues no me confiaría en mi vida a mi hijo o a alguien que no entró a clases. Es que fíjense que a esa clase no entré, bro. A ver si viene... Muy bien enredado, wey. No sé qué se hace en esos casos. ¿Ya lo viste, Juan? No, no, no. No, 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 no. 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 Y pues siempre funcionan, siempre, siempre. Pero está esta y está esta otra de acá. Bueno, mira, vamos. ¿Quieres ver una transición? Ven, ven, ven. Esto que es como la pecera 2.0 de Pixar. ¿Si la ves? No está muerto el ambiente, pero pesa dos, tres personas y eso es así como mucho. Todos en el salón. Muy dedicados. Ven ahí, amigos. Estudiando. Realmente en mi salón el promedio más alto es de 9.7. A ver. El mío 9.5. El mío es de 8.8 y me considero uff. El mío de 9 y también de las bajas. ¿Tienes 9 de promedio? Soy de las bajas. Ya vamos a presumir. ¡Ajá! ¿Cómo están las bajas? ¿Cuánto? ¡Ay, cabrón! ¿Por promedio? No, de movilidad. Ah, ¿no? ¿Nueve? Ajá, no, no. En la ESCA está en 8.5 creo. Pero es que aquí sí hay mucha gente que tiene promedio arriba de 9. O sea, en mi salón el promedio más alto es de 9.5 y yo tengo 9.3. Realmente. Y me dicen, no, qué burra, imagínate. ¡Nueve! ¡Nueve! Por eso casi nadie está afuera. Oigan, ¿y no creen que sea porque es muy fácil? No, no. No sé, o sea, es pregunta, es pregunta. Para darnos los campos de servicio te lo dan por promedio. Entonces al final de la carrera juntan así toda la parte de obstetricia y por promedio te dan tu campo para el servicio. Es como ven, estudiando así para, no quiero irme a Guanajuato, no quiero irme a Guanajuato, no quiero irme a Guanajuato, no quiero irme a Guanajuato. Guanajuato no. Ah, pues entonces si van a decir que es porque es fácil, son dedicados. A ver, saquen un chamaco, saquen un chamaco, a ver si es muy fácil, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Verdad wey? ¿Verdad que no? Bueno, pues aquí también tenemos una área para fumar. Realmente es un espacio pequeño, pero pues la tenemos. Los presentes están. Uy, wey, se puede fumar aquí, wey. Se puede, espacio legal, wey, espacio legal, wey. Pero, o sea, ve, aquí, wey, o sea, aquí hay decisión habitada para ti, ¿no? Mira, mira, voy a hacer esto, voy a cruzar y me van a reñar. A ver, mira. Ahí no. Ahí sí, wey. ¿No? Sí. ¿No? Sí. ¿Por qué? ¿Quién de aquí fuma? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, bro? Somos enfermeras, ¿no? Sí. Ay, ya se va. ¿Y ahí? No quiero solteras. Bueno, yo, yo los ocupe aquí los asadores, trajimos nuestra carnita asada y, vaya, hicimos aquí nuestro relajo y no nos dicen nada. ¿Qué pasó, primo? Sí, realmente no tenemos que pedir permiso, tú nomás vienes, lo haces y ya. No hay gente que se pone aquí a tomar, a ver. No, pues si ves que no sabe, no. Es que tiene una carnita asada con las chelitas. ¿Qué hemos tomado? No. ¿Qué pasó, primo? ¿Qué va a querer? ¿Longares de chorizo? Se lo doy, se lo doy, se lo doy, se lo doy. No me imagino, wey, o sea, llegando a tu escuela, así con tus compañeros. Oye, ya nos vemos a las 12. Para la carnita. Y que llegues, wey, y está aquí un wey así con su bata, porque me imagino un doctor, yo, con su bata, wey, así. Asando niños, claro. Y yo, yo pensé que eran como este... Como un técnico. Bueno, no, como de cafetería, o sea, porque antes era una cafetería y se dejó, pero no, o sea, literal, el ingeniero civil, el arquitecto dijo, pues vamos a ponerles aquí unos asadores a los de la ESEO. Para que se armen, todo bien chido. Y pues está padre, a veces llegas y todo apesta bien saborosa, carlita asada. Ah, o sea, ¿y es potable o no? No. No, no es como que nomás estén aquí, verdad, si yo, o sea. Imagínate aquí, wey, en la plática, aquí. ¿Qué compas? ¿Cuántos bebés, Sarigo? ¿Usted? No sé. En estas canchas se practican tres cosas, es Tochito Bandera, pareciera que es fútbol, pero no me las he visto jugar. Y ajedrez. Y... Y básquetbol. Ahí están pues los de ajedrez, se supone que se abrieron el taller. Bueno, hay en la mesa ya. Aquí en mis espaldas, como pueden ver, están practicando boli, que es una de las actividades que se tiene pues aquí en la escuela. Y bueno, ¿qué es esta zona? Aquí es el cuadrilátero y aquí se practica kickboxing y taekwondo. Claro que está muy raro, porque en general todos practicos solo taekwondo y ya, pero ya, kickboxing pues ya es. Próximamente, craft, boxing, folclórico. Breakdance. Vamos a ver el gimnasio. Va. Bueno, estamos aquí en el gimnasio. Talgo pequeño. Platícanos que si puedes entrar nada más si quieres entrar, tienes que anotar a algún lado. ¿Cómo? Sí, realmente tenemos que anotarnos porque realmente el gimnasio es como una actividad. Entonces, pues, si el gimnasio está libre, pues puedes venir a hacer ejercicio. Pero si hay una actividad que existe, se llama gym y te vienen a dar pues las clases de lo que quieres hacer y todo. ¿Cómo un entrenador personal? Ajá, sí, el entrenador está ahí. Pues nada mal, ¿no? Pues es todo, lo digo es el gimnasio, ¿ok? Adiós, perros. ¿Qué es aquí? Aquí es como un salón de usos múltiples. Aquí dan guitarra, artes plásticas. ¿Podemos pasar? ¡Cállate! ¡Vamos a tocar una guitarra, bro! Realmente todo lo que está aquí nos lo proporcionan cuando hacemos las actividades. Y, pues, aquí es donde les digo que es lo de defensa personal, gimnasia, qué les damos. En aquel lado, ya fui de hecho un poquito de chismoso, ya hay instrumentos, supongo que los pides. Hay... Dependiendo, bueno, realmente la clase se toma ahí, entonces ahí nos proporcionan los instrumentos. Porque hay un saxofón y una guitarra puesta. ¿Esta guitarra puesta me dejé pasar? Sí. ¿Sí? Sí, le digo yo. ¡Hijo de su madre, güey! No voy a tocar una guitarra, por... Bueno, banda, estamos aquí con el profesor de música, si no me equivoco. Eh... Cuéntanos un poquito de lo que sucede aquí, porque veo partituras, un poquito de teoría musical, un poquito de instrumentos, entonces... En el aseo, existe el taller de música, se da guitarra y se da canto. Pero también se han formado grupos de pop, de rock. Hay batería, hay aparatos. Y en general, bueno, pues también es una clase de... el que quiera tomar clases de flauta o de saxofón, también. Sí, se hacen grupos y este... el taller es este... curricular. Ah, pues sí cuenta. Sí cuenta. Cuenta. Yo creo que hay... porque tengo pocas escuelas donde los talleres son curriculares, entonces... No sé. Sí, afortunadamente, sí. Está bueno. Sí cuenta con eso. Muchas gracias por... por traer su tiempo. Por decidirnos. Nada, de perdido. Por decidirnos, entonces, un aquí... Sal, pues. Un aspecto. Qué agradable sujeto. Eh, bueno, aquí en la parte de acá atrás, es para acá, ¿no, muchachos? Dicen que es como zona común, igual nada más hay como... como dato. Pero dicen que casi siempre está lleno de los de medicina, ¿no? Entonces, muchachos, estén en su escuela. Sí, no está todavía hecha, pero vayan, estudien ahí. Porque aquí no los incomodan, pero ya nos dijeron que se la viven aquí, ¿no? Entonces, ¿pa' qué van entonces en la otra? Y pues nada más, vamos a seguir viendo aquí, porque ya me enamoré de esta escuela, porque está chiquita, pero bonita. Como la verga de Landon Lee. Ya llegamos a la cafe. Cuéntanos cómo están de precios, sabor, todo eso. ¿De precios están razonables? ¿Sabor? Ah, es que, o sea, por ejemplo, la gente no lo sabe, la que no es de aquí del casco, pero aquí en el casco, güey, hay para comer, pero atascado, o sea, sales y en la esquina, y o sea, hay del todo. No hay calle del hambre, es una unidad del hambre. Las cafes no es lo más famoso de las escuelas de por aquí, por lo mismo de que aquí afuera del casco hay cosas ricas y baratas. La comida. Pero dinos aquí, ¿los precios están caras? No, está, pues realmente para una comida está accesible realmente lo que vale una comida. No hay sabor aquí, pero de comer aquí, de comer allá afuera, prefiero comer allá afuera. A ver, entonces, de 1 al 10, ¿qué calificación le darías? Un 7. ¿7? Eh, les digo, no son muy famosos de aquí en el casco, las cafes, pero pues es por lo mismo. Vamos a ir. Estales y están los tumbas. Exacto, a mí no me gustan. Vamos a hacer un sketch, vamos a grabar Chris Anatomy, versión México, de Televisa. Entonces pues, adelante. Ahorita viene Jaime Camil. Buenas tardes, doctor. El día de aquí nos encontramos, ¿en dónde, perdón? En obstetricia. En obstetricia. En obstetricia, ¿y qué se hace aquí? Pues de aquí recibimos a los obstetricios. O sea, simulaciones de cómo se revisó la vena. Son magnitudes. Más que nada es la palpación del vientre de nuestra embarazada. ¿Cómo ven? Aquí está. Porque el simulador, el simulador está allá. Tócalo. Ajá, ya te veo. Tócalo. Es el próximo. Baby, ¿no? Baby, ¿no? ¿Qué les enseñan aquí? O sea, si llego y palpo, ¿y qué tengo que palpar? Hay maniobras. Se llaman las maniobras de Leopold. Estas son para ver cómo viene tu bebé. Puedo escaparlo. Ah, sí. No se enojan. Pero igual, también hay una metodología para escapar a tu paciente. Siempre hay que cubrir genitales porque estamos, pues, con el pulcro de tu paciente. Entonces, la sábana se queda así. Todo tiene una metodología. Y obviamente le tienes que decir a la paciente, te voy a palpar, te voy a... Y descubrimos nuevamente esta parte de lo que estamos. Tengo cuenta que aquí se siente y si tú sientes como plano, estás en la espalda del bebé. Ah, porque están así, ¿no? Ajá, exacto. ¿En posición fetal? Ajá. Se siente la cabecita por acá, entonces tu bebé viene bien. Oye, ¿y esto trae bebé? Yo no le siento nada. O sea, ¿así palpo? Ajá. Es profundo para que tú sientas a tu bebé. No le duele a la... Pero imagina... ¿Así están de aguadas? No. No. No, güey. Suponemos que la paz no va a pasar. Es lo más cercano. La mamá de Bruno y yo nunca. Ah, mira, aquí se siente algo. Pero no es abuelito. Verde, güey. Sí, no es abuelito. Señorita, ¿cómo le tienes que hacer? O sea, pero entonces a ver, ya, pasando al segundo paso. Bájate. Ay, güey. Ay, güey. Censor. ¿Sabes qué me va a hacer YouTube, güey? A mí no es un simulador, pero hay uno de los simuladores mejores. ¿Es la placenta? ¿Es rojo? Es el cordón umbilical. ¿Qué es eso? Es como Alice. ¿De cuántos sacos de Facebook? Sí. Se ve una simulación viejo de esto, no sé. O sea, supongo que ese motor de ahí... Es para que cruzcan, güey. O sea, estamos simulando... Oigan, pero ¿quién es lo más peligroso cuando viene así de chamemo? No. No, sí, ¿no? Sí, sí. Supone que tiene que salir primero de la cabeza. Debe salir primero de la cabeza. ¿Debe salir primero de la cabeza? Ajá. Lo más difícil son los hombros, ¿no? Ajá. Pero depende también, ¿no? Porque, por ejemplo, si nuestra mamá está muy grande de su cavidad marginal, los niños salen volando. No se guardan. Por especial sacar niños. Entonces hay que estar preparado realmente, si parece como si fueras a cachar un valor y estás viendo si no sale volando tu bebé. De repente la mamá va... ¡Ay, no! ¡La verdad! ¡Señora! ¡Señora, ya es madre! Y aquí... Pero lo prenden y sale de... Ajá. Ella empieza a hacer sonidos. Ella empieza a... Empezar a expresar a su bebé. Hay un tiempo para todo. Y, pues, ya va saliendo el bebé. En los otros simuladores, este, también tiene la de que... Vomita, porque a veces vomitan las, este... Embarazadas. Se pueden llegar a embarazar. ¡Ay! Oiga, doctora, me siento un poco raro después de la próxima práctica. Se desmaya. Ajá. Por tanto esfuerzo. Por el dolor. Por tanto esfuerzo, se desmaya. Y eso ya es una complicación para el bebé y nace con problemas de neuronal. Por la pata de músico. Aquí está el equipo de parto. Obviamente, es... Él es... El instrumental, vaya. Es el vaso graduado, las tijeras, todo lo que se ocupaba. No sé si se lo sabe. O es diferente. O sea, la escuela nos da todo el material. Todo. 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 O sea, guantes, cubrebocas, gasas. Todo. Aquí no debes de traer nada, vaya. O sea... Estás así desnudo y saliendo a cámara. Mira como quedó mi paciente, wey. Sí. Yo creí que iba a estar cortito el video, pero ya vi que va a estar largo, bro. Pero está muy interesante, wey. Bueno, o sea... Tal vez ustedes que van a enlace o sea así como... Sí, wey. No sé, me gustó mucho y la libertad... Digo, dicen que no los dejan pasar así como a nosotros. No estoy diciendo que estoy especial. O sea, pero el hecho de que tengan así... O sea, esto... No sé si sea el equipo más nuevo. Supongo que hay mejor y todo. Pero... No, hay que tener acá, ¿no? Queríamos sentar aquí en estas enlas de allá precisamente que tienen el... Pero nos dijeron que hay una manera especial de tender una cama. Bueno, que les enseñen hasta a tender camas, wey. Yo creí que nada más en turismo. Es que realmente si nosotros dejamos una cama tendida con... Vaya arrugas, por así decirlo. Lo que podemos provocar en los pacientes que no se pueden mover se llaman úlceras por presión. Entonces, por eso prevenimos desde un correcto tendido de cama para que esos pliegues no hagan que nuestra piel no se oxigene correctamente y, pues, provoque estas úlceras. Y nosotros, wey. No, tu pauta publicitaria está mal. Vamos a seguir viendo, amigos. Está muy divertido. Vamos a entrar a un quirófano original. No pirata. ¿Esto es quirófano? A ver, espera. Tenemos una cita en el quirófano. Ya. Es la mesa de riñón. Vaya... ¿Esta es tu mesa de riñón? ¿Ya tienes agua de riñón? Aquí, Vaya, se separa en tres. En tres tiempos. Bueno, en tres áreas. Que es la línea, la sucia y... La humedad. La humedad. Ahí es el instrumental que se ocupa para ser necesario. Aquí. Aquí en mi coma. Esto se llama campo. ¿De qué? O sea, se supone que te pones de aquel lado, ¿no? ¿O te pones de aquí? Depende. ¿Qué voy a hacer? Si yo soy médico, yo estoy de este lado. Si yo soy instrumentista, es de este lado. ¿Por qué? Porque aquí está mi instrumental y ahí está mi riñón. Ahí está tú y tú. Aquí está el médico y ya aquí está el instrumentista y obviamente debe de tener pues sus... Esto cuando ya está bien arreglado se cierra. Esto tiene que estar así juntito a mí porque si yo quiero tomar esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque si... Ahí. Son diferentes, ¿no? Los residuos que van en cada uno. Son especiales, ¿no? Tienen que tener un trato especial. La cubeta, bueno, que tiene la bolsa amarilla son residuos biológicos. En este caso sería lo que va a sentar en nuestra mamá. Y el rojo es todo lo que está empapado de sangre. Todo. Pero o sea que está escurriendo. No vas a echar un algodoncito que limpiate con sangre y ahí va. Y se me vea el asetivo ahí en la sangre. Ahí lo echaste. Todo esto es estéril. Se llama de cubeta, bueno, de patada para hacer esto. ¡Oh! Y tú se lo pasas a... O sea, no tocas nada, ¿no? No. Pues voy con... Es que estaba preguntando de que si salen así. O sea, ¿has visto escenas donde agarran? Les paguean el bebé, pero es que con una estimulación nada más... Con que no has peleado. Porque nunca has sentido nada. Yo, yo según había escuchado que los bebés luego cuando nacen no respiran. Les pegas. O sea, le haces una delgada. Para que hagan el reflejo de llorar. Pero ¿qué tan? Es que la marcas, wey. Es como... ¡Pam! Ahora sí. ¡Pam! ¡Pam! Aquí hay una. Y allá hay otro. Aquí hay otro. Te mando periódico y obstétrico. No inventes, wey. Está bien completo este lugar, wey. Pero ahora se ve súper chiquita. Digo que no hay aquí son nombres. Muchachas, 55, 25. Tiene muchas pancitas. Pancitas. Ah, ¿tiene las capas? Yo vi que había como capas dentro de este show. O sea, para partir. No, sí. Pero es que esta pancita es para... Aquí los alumnos aprenden dónde está la cabeza de tu bebé. De qué lado está su espaldita. O sea, esta está más táctil porque la de allá está más... Aguadita. Bueno, aquí a esta le podemos cambiar. Esta es más real. O sea, es como... Sí, sí. Es que es básicamente un ser humano. Esa es la cabeza, ¿no? Sí. Uy, pero un doctor. Viene mal tu bebé, entonces. Doctor, de repente. Doctor. Pero sí, sí es la cabeza. Sí, sí es la cabeza. 10 puntos para gris. Entonces... Bueno, aquí está... A diferencia, por ejemplo, de las de ella. Ellas nada más tienen su carrito del par tuya. Y esta habla, convulsiona, respira, tiene pulgas. Freestyle. Le pueden tomar la presión. ¿La podemos prender o no? No creo. Sí. Pero yo no salgo de ella. ¿No? No. Aquí, amigos, es una placenta. ¿Cuál? Pero... O sea, tú la ves así normal, bro. Pero se siente así como hasta viscosa. Como una tripa de puerquito, güey, con estos tacos. Y esto de... Un bistec, güey. O sea, está así como hasta... No sé. Un meso, o sea. Como con un bistec lo agarras para... Así, güey. Así se siente. Entonces, está muy chido. O sea, dicen que es como que lo más real. Lo más cercano, ¿no? Bueno, lo más cercano. Porque obviamente, pues nada como andar manejando una placenta, ¿no? Pero... Está chido. Y mira, y de aquí se desenchufa. Adiós, placenta. Bienvenido al mundo, mi pequeño Christopher Bryant. ¿Qué tal? 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 Bueno, aquí es el laboratorio de usos múltiples. Y aquí se encuentra el de nutrición. Y allá se encuentran los... Los modelos anatómicos. Los modelos anatómicos. Aquí, pues, simplemente venimos a ver anatomía y fisiología. Y, pues, nutrición para preparar los alimentos y una dieta. En este lado, tenemos el laboratorio de infectología. Y, pues, prácticamente venimos a procesar muestras y cultivos. Sean bienvenidos al paño de aquí, deseo. La verdad, les vamos a decir súper rápido porque hay cosas muchísimo más importantes que ver. ¿Quieres una prueba del agua? No, 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 no. Hay jamón, brosita. Hay acá, eh... Hay papel, bro. Eh... La verdad, están vacíos como sin debatos. Están meados. Te iba a decir, oye, güey, estos no son de mujer. Pero aquí está en mi victorio. Pues, nada, aquí está todo, güey. Está súper bonito. Pero, la verdad, hay muchísimas cosas mejores que ver. Ven de este lado. Ven, te voy a decir algo súper padre. Acaba de llegar mi ex. En la secundaria. Y nos va a estar hasta acá afuera. Bueno, eh... Primero, les presento a Esme. O, preséntate si quieres. Hola, Esmeralda, estudiante de enfermería. Séptimo semestre. Y estamos aquí en la terraza. Donde, pues... Hacemos tareas. Comemos. No se puede fumar. Rayos. Rayos. Eh... Cargamos nuestros teléfonos. Venimos a platicar. A echar novio. En ese orden. Y, pues, nada más. Exactamente, en ese orden. Es lo que hacíamos al principio, que por afuera se ve súper chiquita. Ajá. Súper básico. Pero por dentro está como muy completa, ¿no? O sea... Sí, de hecho es como un mini hospital. Exacto. Pues aquí está el aire. Abuelo Zuta. Abuelo Zuta. Abuelo Zuta. Exacto. Abuelo Zuta. Es cañón. O sea, yo puedo adueñarme de ese locker hoy. O sea, de 17. Sí. Porque traigo un candado. Haces como una... Haces como una papeleta. Y ya. Pues pones solamente como... Ah, yo quiero el 14, ¿no? Por ejemplo, se divide a la mitad. Los de la mañana somos los de arriba. Y los de la tarde los de abajo, como siempre. Los de la mañana, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Este... Entonces hacemos una papeleta y pues ya. Yo esmeralda, quiero el 14. Lo llevan a gestión y pues ya. Puedo poner mi candado. Bueno, sean bienvenidos a un salón de aquí de la SEO. Eh... La verdad, están muy grandes. Eh... ¿Sí se llenan o...? ¿O no? Bueno, en mi caso... Pues sí, porque... Sí, es como muy hermoso, pero... Pues sí, me quedan como cinco, seis o cien. Por cierto, si eres de cima y estás viendo este video, vimos un salón lleno de puras niñas, güey. O sea, lleno de puras niñas, puras niñas. Y tú dirías, ay, oye. Todas están bien guapas, por cierto. Ve las bancas, bro. Están padres. Tienen un diseño como de gotas, si me preguntan. Es diferente a lo que estamos... A lo que hemos acostumbrado. A ver, ve esto. Oye, está bien amplia. ¿Qué onda? Si me preguntas, las... Las bancas... Oye, están super. Las bancas de nuestro salón de esta semana están bien feas. No. No, no, no. Estoy acostumbrado. En serio es por eso. No. ¿Listo? Ah, tienen aire acondicionado. Sí, sí. ¿También funciona? la silla de la silla super diferente, la combo encoblada, pero es una PC Gamer. La vista se queda afuera, la verdad también está padre, ajustale para que se vea muchacho. Ah bueno, entonces ya se ve la vista aquí afuera, está muy bonita. Y la parte importante de aquí de este salón, acompáñame hasta acá, es que tienen los casilleros, bueno locos, casilleros como quieras llamar, pero está cool, o sea imagínate. Los 18, no se arrollan este mochito. Aparte los colores me parece que son los que tienen el escudo de la escuela, entonces estos colores es como que muy, o sea es como que una pertenencia muy cañona la que tienen aquí wey. Le he hecho que quedaron los huevos en azul porque todo era rosa, entonces teníamos que ser inclusivos porque estaban niños, que no lo crean tan pequeños. Nada viejo, o sea está muy padre, vamos a seguir juntos. Banda, eso fue todo por el video del día de hoy, ya acabamos de recorrerla, quizás nos faltaron un par de cosas, pero la verdad nos tardamos más grabando algunas de estas cosas, porque está muy bonita la escuela y nos recibieron muy bien. Estuvo mucho en una escuela muy pequeña, pero muy, pero muy, muy, pero muy este, muy compleja la verdad, muy completa. La verdad es que no pensé que fuera así de, o sea que fuera a tener todas esas cosas, por lo que se ve por afuera, como les dije al principio, se ve muy pequeña, pero resultó que me sorprendió, o sea me sorprendió bastante. No, pues espero que les haya gustado y... La verdad no, estamos siendo condescendientes. Y pues no sé, esperamos a más gente aquí. Igual. Pero no de medicina. Pero no de medicina, ¿no? Pero no de medicina, ¿no? Espero que le den like. Esme. Pues solo visítenos, no usen nuestros baños más, por favor. Es de medicina, paracetamol, nos estamos quedando sin jabón, por favor. Sin paracetamol. Por si no lo sabían, yo soy Isabel Alvarado. Yo soy Carlos Rivera. Yo soy Juan. Yo soy Brenna. Yo soy Yesma. Esto es Gang, y nos vemos en un próximo video. Adiós muchachos. Bye. Son cinco series de tres repeticiones de bebé.